Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida saltando sin red Hacia tu corazón colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así Estoy loco, mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta Hoy decidido a robarte el corazón Había entre los dos miradas, qué sé yo Una luz, una clara señal Sutil provocación, mediando entre tú y yo Con un aire de complicidad De pronto en un rincón me dijes la ocasión Esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión, fue una equivocación Me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Salgo a la calle, pienso en ti No como ni duermo, pienso en ti No me concentro en mis libros Estoy distraído, me pasa por vivir así Desesperadamente enamorado Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta Hoy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Pendiente de tu mirada Y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Dómame en cuenta, más de la cuenta Y tu voz en el contestador Loco por tu amor Y tu voz en el contestador Y tu voz en el contestador